La Iglesia de la Gaita Cuando usted tocaba con los gaiteros usted vivía de la gaita? Usted le iba bien? Usted le pagaba? Tengo una recoplas de la... Tengo una recopla... En mi casa y eso, porque ya después, cuando yo me abrí, que ya yo vivo de esto, vivo de la medicina, a veces me le pregunté, yo iba a un niño, 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 a un niño. Yo, con toda la medicina, antes trabajaba con un laboratorio, en la tía, que llamaba la tía, a la medicina, a la medicina, yo iba allá por ahí, la cuenta, pero ya no. Patro, una pregunta, para ustedes, de dónde es el origen de la gaita? Los azahacinteros de dónde dicen que vayan la gaita? Oiga, dice que la gaita es que se vayan allá. Oiga, oiga, imposible. Pero, hay un problema. Así que está en la física, ¿qué está en la física? que se va a arriesgando la mentira, eso es cierto ¿A qué día le preguntaron cómo se hacía la mezcla de la gaita? Dijo que se derritía la vela, se derritía la vela, se marchaba el brea, ¿y se hacía la vela? ¿Quién dijo el coñapa? ¿Por qué? Pero eso es que no pasa que el coñazo como un negocio y él echa mentiras para eso. Eso lo sabemos. Yo por eso lo traigo, eso lo sabe usted. Vean, yo cuando el segundo festival de Gaita en Oveja, quien acompañó al primer festival de Gaita en Oveja, vean que hay un coño que me ha hecho. Y el papá de Gato. Y nosotros le dijimos lo que era así. ¡Esa! Listo, todo eso no, ahora está lo mismo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. El 3 festival vino el escritor de Mandel Güemes. Y nos invitaron a la escuela de la escuela de Zalán. Para que vieran una clase de calagai, de la cultura de calagai. Comenzaron a dar inversiones, cuando llegan de aquí me dieron traje de gaisa, y ahora la gaisa se hace de producir. Es una hoja que nos la comemos en el morso, también sirve para esto. El cardón, que lo llamamos pitahaya, es una cosa que se llama el rojo, pero vemos nosotros que pasa ahí. Hay otro palo de casmos, que casi yo no es el nombre que todo es, porque va a salir en la paja. Ya tuviste el cardón, pero es muy fino. Es fino, pero da mucho. ¿En qué madera es? Es una madera de fin, una blanca que así se le ocupa. Abunda mucho, pero la vacuna. Es como el cardón, es como el cardón. Es mismo, el cardón. Pero es mejor madera. Es como la chuira. Cuando no haya chuira, la palma, la palma, la coge eléctrica y entonces se alicina la palma. ¿Es el nombre? Sí. Ahí tomó la chuira. Bueno, entonces llegó André, le preguntaron, le preguntaron, le dije a la galla. Le dije a la galla. Yo mando a la galla. Este es la buca a la poca. Y este es el periódico. Y le dije. Y le dije. Profesor. Me da mucha pena. Pero desgraciadamente usted se tomó. Cuando usted estudiaba, era como el chonco. Pero desgraciadamente usted ha impresionado lo que sabe. ¿Por qué es lo que usted está diciendo? Aquí. Aquí chula. Aquí chula. Aquí chula. Oye. Adiós. Sí. Tiene la hechura y un pájaro. Puede ser un tolle. Puede ser un guacalé. Puede ser un tolle. Pero a usted se le quedó. Lo que estudió. Era solamente una economía. Ah, ¿no? Y después va a ser en asiento cuando quise el primer antelace ahí te digo, tú vas a meter la pata aquí, porque aquí sí le va a quedar candela. Claro, es que los primeros festivales de Novenasso había muchos, y todavía hay, en las conferencias todavía hay mucha ignorancia. Mucha gente que se las tira de, no es nadie. Maestro, para usted, ¿qué se ha perdido de la gaita? ¿Qué se ha perdido? Se perdió, el instrumento sí existe. ¿Los sones fueron lo que es? Se perdieron los sones. Todo que era la propia memoria de la gaita. En San Asi, en Cartagena, este muchacho que aprendió con Barrera, se llama Luis González. Ah, Luisito. ¿Está bien, Luisito? Unos ñasitos, él, que toca en la orquesta esa. Bueno, es Luis González de Topaco. Entonces, él, cuando yo voy a Cartagena, se dice, yo me encontré. Y yo, maestro, vamos a la casa. Y yo, maestro, cerrar, que los celos, la lucha, la miria, que es, a veces yo toca gaita en la universidad. Esa mujer toca cantar allá, la canta, es más, toca más, toca ahí, por sí. Y entonces, me llega para allá y me dice, tengo una gaita. Pero últimamente está tocando macho, yo no sé por qué. Si, él es más, él es más hembrero que Marqués. Toca muy bien la gaita hembra. Muy bien. Y los muchachos de San Juan, casi todos, los serranos, estos. Los tores, sí, ellos escogieron. Todos, los tores y todos. Maestro, ¿de dónde proviene la palabra son en los reyteros? ¿Quién le puso lo que se llamaba son? ¿De Cuba? Sí, pero ya no es gaitero. Pero ya cuando usted estaba niño, ya escuchaba son. Sí, ya. Eran son y son y porro. Y porro. O sea, maestro. Coégete la gaita para que toque un son. Son de gaita y son de septeto cuando escuché a su de septeto. No, maestro. Es que a uno le decían, coégete la gaita, macho, para que toque un son. Yo le decía, coégete la gaita, le decían, coégete la gaita, para que toque un porro. O sea, el instrumento se llama gaita, pero lo que se toca se llama son. O pues no. Por eso, o sea, que la gaita es la misma que el son. No, es que la gaita es el instrumento. No, por eso. Pero lo que hoy llamamos ritmo de gaita es como equivale al son. Porque a usted le dice, coégete la gaita para que me toque un son. Coégete la gaita y me toca el son de la mica prieta. Porque antes a uno le decía son, pero le metaba el nombre a los piratas. Tócate el son del porro de branchileno. Tócate el son de la chiste candela. Tócate el son del macuado. Tócate el son del tocho. Había un son que se llamaba, esto es, el patoco. Juan dijo que lo sacó él. Pero ese son era muy viejo. Siempre lo dice en el patoco porque ese son lo tocó. Yo es que a mí se me olvidó ese son. Este, lo tocaba... Me acuerdo, era de, ese señor, era de San Jacinto. Tocaba muy lento. Y él una vez que se metió por sobre de unas matas que había, con la gaita en la mano. Se me agarró a su piso. Se oyó, se oyó un pájaro. Y, entonces, Pues yo, a sacarle el son, o a coer ese son, estaba, el canto trae a él. Entonces, le puso el pato. ¿El pato, donde se lo hacía, se llamaba el pato? ¿Te llamo? Yo el pato con el 10 pico, porque andaba así en el acuario. Ah, el pato. No, al señor que andaba. Ah, el pato, pues, la acuario. Acuario así. Ah, pues, sí. Entonces, enseguida, él le hizo el son. ¿El pato? Ah, ahí. Y luego puso el pato. Entonces, Juan, un día tocando. Fui al pato. Fui al pato. que soy el pato. Fui al pato. Fui al pato. No, como es que le, a ver. Escaper, no. Se tocaba por. Y tenía su penea. Y entonces, le dije, mi penea de ese millón. Después que tú te fuiste. Yo, un día, manejí por ahí desviendo y oí una gacha. Y salí, y salí. Oí la gacha hasta que llegara. estaba en la cocina buscando la venta entonces cuando yo le digo buenos días te tomo un trago y me digo así lo trajo tiene macho y naraca también tengo cuantos son aquellos 10 minutos entonces yo le digo cuantos nadie tiene nada jajajajaja nadie tiene nada pero era antes que no se le hicieron maestro como era el genio de los gaiteros de juan y de Toño juan era muy genio peleaba con juan y con josé peleaba con catalino peleaba con mi con jefano cuando se tomaba su trago y Toño Toño también era genioso ellos se daban burles una vez le dió a juan allá en cali que estamos haciendo una presentación no se que fue lo que le hizo y dijo te vas porque te vas te vas porque te vas porque le dió a juan allá después llorando 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 borró llorando borró llorando borró ellos nacieron juntos se criaron juntos si uno es un barrio el otro pero eran pelados pero como eran pelados cuando tocaban la caja yo sé las malas peladas para que no lo hicieran con los viejos que no lo hicieron que no lo hicieron le fue gustando la ñeque y Toño se dedicaba a los traficos que salía por ahí los buscaban Carlos Villa los Barras Toño buscate la caja y salía aquí cuando venían los cuatro en el tambor en el tambor el llamado Toño con el mal o molaco este fue el primer llamado este es el maestro Rodríguez el papá de Rodríguez ellos eran ellos eran los trabajadores de la caja Rodríguez 18 Pello y eran los hijos Pello el abuelo de Orlando Pello Pello Rodríguez hermano de Toño Rodríguez ellos eran hermanos y tenían el sesteto tocaban con maraca pero entonces tocaban los sestetos en ese punto que yo te digo que la Mercedes se llama y ahí los conocí yo ahí tocando este texto en el punto ese que usted dice es donde ahí llegaban muchos sanofrinos muchos negros ahí había de todo había ahí había un cuesta se llamaba que fue el que hizo una composición que le hacía que para los altos del cielo de seis años y ese hombre cogió la tabla la aritmética su superior y se la dio al profesor José Romero cantar números quebrados canta y le dijo después que yo la acabe de cantar me dice si estoy aquí el hijo estaba diciendo tú eres un profesor me peludí el padre que era el mejor colegio que aquí en San Francisco que llegaba a 4 a olemental ahí porque hoy usted le pregunta ¿cuántos departamentos o cuántos municipios tenía departamento de Bolivia? y no le cuentan yo que nada más fui como a 6 meses me salí en el departamento de Bolivia tenía 60 municipios después quedó con 58 y ahora creo que tiene 25 maestro usted que nos puede hablar de Adolfo Pacheco depositor maestro porque San Jacinto se considera como la cuna de la gaita la tradición de dónde viene porque esa es la que fue el lejano oriente ya cae otro col encima y recio la gaita y se puede decir que ahí se crió la gaita porque ahí hay muchos gaiteros y nosotros ya nos oveja y nosotros nos encontramos gaiteros ahí está un señor que vino el papá del muchacho que está allá y me dió y yo se lo dió yo por eso se lo dió el que debe hacerte hablar del tabaco porque es así y nos cambian también tabaco hay dos pueblos San Jacinto en la hamaca y nos doy y nos doy la gaita una vez me buscaron para jurado y fui y no pude entrar la gaita o sea que de la costa el pueblo que ha cultivado todos los tiempos la gaita yo le digo que allá había gaiteros que se defienden de la gaita de mesa de mesita de San Juan de las Palmas de Bajo Grande a regatearse a regatearse a regatearse que tocara mejor tambor y que tocara mejor yermade y que tocara mejor la mara y que tocara mejor machi y que tocara mejor la gente que la tocara con azul que sean esos gaiteros o viejos que bailaban marones zumbamela y hoy en día y no se oye ni se va a ver eso se... lo que pasa es que eso se petio eso se petio de pronto con la gaita no porque hay mucha gente que ha estudiado la gaita con mi yo soy este... Luchito González yo la aprendí en cassette y oí pero... así que me dieron clase de yo venir a... viéndolo no no aprendió solo a esto en cassette ahí está yo ahí por ahí le vendí un par de gente y... se vino con una grabadora ayer de mañana yo se le... me marqué tres zonas ahí y ya por ahí con uno que alcanza se va a buscar la grabación jajaja se ve si y nunca puede tocarlo porque... ya la tradición mía es muy... muy lento ah... usted que nos puede hablar de la gaita corta de donde es eso? la gaita corta si no es de sangre no verdad? no no Juan la ha tratado porque ya sentía esa gaita corta por él como espíritu atravesado si maestro cuantos músicos se han acabado a ti hablando no? no porque él no regateó ah ya pero desde que usted lo conoce de sangre ya regateando bastante no conoce de mosquera usted conoce de mosquera si el pioche que murió tan bolilero ha dejado de tal monstruo eh... alcaza que también lo conoció ay... y eso es uno que es alcazo no hay mujeres diablo y alcazo y alcazo dándose que tal le parecía alcazo y tampoco le ponía la mano como alcazo y 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 alcazo pero como tenían los dos parecieron un guinejo así es que cada cual tenía su estilo si es que cada cual tiene su estilo el cual tanto es la gaita como el tapó el tapó yo me voy a cantar que tengo un aire parecido al tono pero nunca sigo a la... delay ah no y hay gente que tiene mucho estilo para las cosas gente que cogen y canta con aquel estilo y la gaita, por eso a Jalandero una vez que grabó y dijo amor, se lo criticaron ¿que dijo amor en la canción? si, dijo amor, me escucho Jajerre acá con la guasa en asiento y le digo, ¿qué haces? no, tú tienes que cantar por día no, como esta en ese la, yo me entro que de mandalena rí, sacudia feliz, feliz feliz que regazo me pagó, a llegar en la guerra que regazo me pagó, a llegar en la guerra que me gogo mandalena y me dejó la gaita que me gogo mandalena y me dejó la gaita ya llegó la manujá, ya le pechó, no está borrado ya llegó la manujá, ya le pechó, no está borrado qué tal, suatrán pero no deal manta rí, por que no vas a la cunja Es para llamar a Elena Ruiz, porque no vas a la escondida. Venir a la calle, voy a poder que sea tu estés venido. Venir a la calle, voy a poder que sea tu estés venido. ¿De quién es el candero? El candero, la tocaba en gallo, yo la tocó en gallo. Maestro, ¿corriado es el que hablan copiado? Copiado. Ah, si la eres. Ah, yo saqué a unas señores, venga, siempre le saqué un... Le he hecho un habán, un guarnáiguito, un guarnáiguito. Allá fueron los alumnos de la vocacional. Para que les tuvieran allá los coches. ¡Gracias!